Enhorabuena Y también a las actrices, los actores Yo creo que nos va a ayudar mucho a promovernos Quizás hasta el exterior mismo Y quien sabe por ahí tenemos suerte Y salimos destacados Claro, y lo mejor de todo es que ahora vamos a poder apreciar Realmente el cine boliviano Porque no siempre tenemos la oportunidad de poder ir al cine A poder ver una película boliviana Pero con lo que se viene con la red PAT Está del rechupete 10 de octubre queridos amigos Se estrena esta película Anomalía Que fue firmada en gran parte en la ciudad de Cochabamba Está pero espectacular Los invitamos a que ustedes estén pegaditos a su pantalla Y esperen este gran estreno Oiga, y usted sabe quién nos va a dar más detalles, Jimé ¿Quién? El Brian Brian, mira, él estuvo haciendo la nota, mira Enhorabuena, 11 años PAT apoya al cine boliviano Así que estamos en esta ocasión Con el director de una película que se viene También con relación con la red PAT Estamos con el gerente general de la red PAT Y nos va a contar, Mario Herrera ¿Qué se debe? ¿Qué proyecto es este que tenemos a partir de ahora? Bueno, la red PAT siempre innovando Siempre buscando nuevas actividades Y esta es una nueva No estamos con una nueva unidad Que es PAT Cine Que estamos trabajando juntamente con Art Founding Para poder desarrollar, poder promocionar El cine boliviano Diferentes producciones Este es el inicio de un trabajo en conjunto Que vamos a iniciar Así que muy contentos Muy contentos de poder presentar también la primera película Que como red PAT Estamos como productor asociado Anomalía es la primera producción Que lanzamos junto con PAT PAT Cine, la unidad Y es una película futurista Es un reto muy grande como producción Y estamos seguros que a todo el público le va a gustar El 10 de octubre Lanzamiento en las principales salas del país Bueno, para nosotros es un turno significado muy especial Poder apoyar al cine boliviano Como canal apostamos a la producción nacional Y esta es una muestra más Si bien no estamos en la parte televisiva Vamos a apoyar con todas nuestras plataformas Todo lo que es la difusión de la película Resaltar una obra dirigida y escrita por Sergio Por un boliviano Con una protagonista boliviana Y eso es lo que queremos resaltar Como producción nacional Como red PAT Así que muy contentos En una buena 11 años ¡Muy bien aplausos, señoras y señores! Aquí está como siempre la red PAT Haciendo que nosotros podamos enriquecernos más Con la cultura boliviana Nosotros como canal somos encargados De transmitir cursos De transmitir folclore A nivel nacional, a nivel mundial Y ahora lo vamos a hacer con el cine boliviano Con las películas, con el cine boliviano ¡Qué hermosa noticia! Siempre PAT innovando Y apoyando también el talento La producción A que nosotros consumamos lo boliviano Enhorabuena